La iniciativa de reciclo surgió en 2018, pero había una en sentir que demandaba una evolución tecnológica del sistema. En 2018 se empezaron a hacer las primeras pruebas de necesidades, tanto funcionales tecnológicas como de despliegue del sistema. En 2019 ya se implantó el sistema en Cataluña únicamente con contenedores. A finales de ese año, entre 2020, se empezó a implantar en todas las comunidades autónomas, ya se empezaron a implantar máquinas también. Y en 2021 se planteó lo que es el aro inteligente, que es otra evolución del contenedor que ya está implantado y está funcionando en piloto. Ya en 2022 el reto es ir mejorando todos estos sistemas y hacer el despliegue en grandes ciudades y por UGES para eficientar lo que es el despliegue del sistema. La aplicación Reciclos trata de que el reciclaje que se estaba haciendo habitualmente sea igual pero de forma digital. La única variación es que te tienes que registrar en una app, pero realmente el escaneo de los envases para llenar tu cubo virtual es igual que tiras los envases en tu cubo en la casa. Y el escaneo y el depósito de envases es lo mismo que estaba haciendo con el usuario antes, pero escaneas el QR en el contenedor o lo haces en el aro o lo haces en la máquina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!